Estamos aquí en Buenavista, Bolivia, en el CCLI con Ingrid. Ingrid, ¿qué cosa está muy importante usted aprende en estos días? A darle un mayor uso a las nuevas tecnologías en el aprendizaje de los maestros y de los niños. Yo no había pensado que hubiera tantas aplicaciones, ¿no? Tanto para mirar la práctica de los maestros, evaluarla, auto-evaluarla, para aprender de manera creativa con los niños utilizando estas aplicaciones como J-Click, por ejemplo, o el Flash, ¿no? Y por otro lado, también aplicaciones en la gestión de las escuelas. Creo que había, en mi mirada, restringido mucho el uso de las TIG a una producción de materiales muy centrada solamente en el tema del video, por ejemplo, que es la aplicación que estamos trabajando en Perú en Tarea. Y lo otro que me ha parecido sumamente rico es mirar el uso de las TIG como una tarea concertada, colectiva, en equipos de gestión que movilizan no solo la voluntad de las comunidades y las escuelas, sino de las autoridades, ¿no? Tanto del nivel local como nacional y también de otros actores como las empresas, ¿no? Que pueden aportar en estos procesos. Creo que eso me parece una enorme potencialidad y además ver que eso es posible, que es real, que se está desarrollando aquí en las experiencias en Bolivia y que podemos hacer, no una reproducción, sino una adaptación de eso en mi país, en Perú. Eso me da muchos insumos y posibilidades, ¿no? Para un trabajo más articulado de las TIG, tanto con el proceso educativo como con el proceso de gestión de la escuela. Bueno, ¿y cuál cosa usted necesita para implementar esto en sus proyectos? Yo creo que mirar más, una capacitación más técnica en los usos pedagógicos de las TIG, para que veamos cómo abre a un sinfín de capacidades más creativas, ¿no? No solamente la comprensión de la tecnología como tal, sino cómo después lo podemos aprovechar para la enseñanza. Por un lado. Por otro lado, todavía creo que necesito mayores insumos para ver cómo esto se aplica en la educación intercultural bilingüe, que es manejarse en dos códigos, ¿no es cierto?, de lenguaje en dos códigos culturales o en más códigos culturales, y con eso enriquecer la experiencia de los niños y de los maestros para que puedan desarrollar aprendizajes más perdurables en el tiempo y más significativos para su vida. Creo que eso es clave, no solo mirarlo yo como coordinadora de un proyecto, desearía trabajarlo con mi equipo y además en relación con la red de la Ruta del Sol, donde hacemos varios proyectos trabajando juntos, ¿no? Y por otro lado, ver las articulaciones más efectivas con esta gran red de instituciones en el mundo que están trabajando las TIC, ¿no?, en educación. Los compañeros de África, de Holanda, de Bolivia, que ya tienen cosas avanzadas y que nos pueden retroalimentar con su producción, con su reflexión. Entonces, ver espacios, momentos en que podamos intercambiar, hacer foros tal vez sobre temas específicos, creo que para mí se convierte en una necesidad porque justamente recién estamos iniciando este proceso en tarea. Muchas gracias.